... Permítanme saludarlos ahora sí más formalmente. Buen mediodía para todos. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, le damos la más cálida bienvenida posible a este almuerzo de cierre del año 2021. Así que sean todos bienvenidos. La disertación de este encuentro estará centrada en la consigna Un Gobierno que no se detiene. Queremos destacar especialmente la presencia de aquellas empresas que han reservado mesas para sus ejecutivos y clientes. Adau, Alfa FM, ANDA, Banco de Seguros del Estado, Banco República, Círculo Católico, Sinur, Copsa, Cutsa, CPA Ferrere, Duxa, Grinor, Shasem, Grupo Vial Central, Grupo Cine, IBM, IGB, Omeu, PwC, Teima, Ude. Saludamos también a las empresas que auspician este almuerzo. ACU, Antel, Avícola del Oeste, Banco de Seguros del Estado, Sinur, Chivas, Deicas, Edenred, Freygenet, Isbel, Mercadeo, MP, Netgate, Radisson Montevideo, Römer's Megalabs, SECOM, Securitas, Universidad de la Empresa. Agradecemos la adhesión a este evento de Cutsa dedicado, Disco y Publinter. A su vez también queremos recordar el apoyo de las siguientes empresas. Baiton, Betel Spa, Expand, Galante y Martins, Live Cinemas, Memory, Nativa, SEM, Sevilla Flores. Vamos a darle un minutito de distensión y de emoción también, porque ahora vienen unos sorteos a todos aquellos que dejaron las tarjetas al comienzo, a la entrada, así que ustedes van a tener, por ejemplo, aquí acompañados, adelante, mientras que van firmando el libro de honor que recuerda la presencia de las autoridades y todos ustedes en este almuerzo. Valentina Valeria me va a ayudar, va a ir sacando las tarjetas ganadoras, y aquí tenemos, por ejemplo, un día de spa en Betel para dos personas, ganadores Copsa, un mes de tratamiento de rehabilitación capilar en TRC, Álvaro Padín, un obsequio del Museo Torres García, Adau, un par de lentes Forge de Sol de Estela Ginchuk, y aquí tenemos a Locomotion. Y también un voucher de compra en New Balance, IBM, después allí en Secretaría pasan a retirarlos, ese es el orden de los premios y de los ganadores. Así que muchas gracias a todas las empresas que están colaborando también con estos sorteos y este almuerzo. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir en el día de hoy, como oradora invitada, a la señora Vicepresidenta de nuestro país, escribana Beatriz Argimon, para quien pide un aplauso. Acompañan en la mesa de cabecera el Presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, doctor Jorge Auchalja, el Secretario de la Presidencia, doctor Álvaro Delgado, Ministro de Defensa Nacional, doctor Javier García, Irene Moreira, Ministra de Vivienda, Ordenamiento y Territorial, Daniel Salinas, Ministro de Salud Pública, subsecretario de Vivienda Tabaré Jaquembruch, que también nos acompaña en el público, y el doctor Jorge Fernández Reyes, que está en la mesa de cabecera. Tenemos también al Vicepresidente de ADM, doctor Roberto Bredzo, Secretario General de ADM, el señor Enrique Giner. Así que a todos muchas gracias y además quiero recordar la presencia de algunos legisladores que nos están acompañando hoy, otros senadores se excusaron por venir en el día de hoy, porque bueno, están legislando. Representante nacional, doctor Rodrigo Goñi, representante nacional, doctor Gonzalo Mujica, representante nacional, doctor Juan Martín Rodríguez, embajadora de Chile, Iris Boringer, embajador de Alemania, Eugen Wolfhard, embajador de México, Víctor Manuel Barceló, embajadora de Palestina, Nadia Rashid, embajadora de Canadá, Isabel Valois, presidente del Banco Central del Uruguay, economista Diego Labat, presidente del Banco República, economista Salvador Ferrer, presidente de AFE, doctor José Pedro Polak, presidenta de UTE, ingeniera Silvia Emaldi, representante de la OEA, Claudia Barrientos, representante del Banco Mundial en Uruguay, doctora Celia Ortega, presidente del Partido Nacional, doctor Pablo Iturralde, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, señor Daniel Sapelli, presidente de la Cámara de la Construcción, ingeniero Diego O'Neill, coordinador del Frente Amplio, doctor Ricardo Erlich, directora de INMUJERES, Mónica Botero, presidente de OMEU, Anabela Aldaz, presidente de LATU, ingeniero Ruperto Long, presidente de SECAN, Gerardo Sotelo, presidente de ANDA, ingeniera Elisa Facio, presidente de CUTSA, señor Juan Salgado, presidente de CUTSA, Juan Scaglione. Gracias a todos nuevamente. Queremos recordarles que todos aquellos que quieran enviar sus mensajes o sus preguntas a la disertadora, pueden hacerlo a través del 098-788-999, que es el número de WhatsApp de ADM, con conexión de NetGate para obtener el Wi-Fi, si quieren utilizarlo, por supuesto, están a sus órdenes. Las preguntas serán formuladas por la periodista Malena Castaldi y Luis Custodio. Muchas gracias a ambos por estar acá, ya están preparando las preguntas y ellos van a recibir las de ustedes también. Les comentamos que los principales conceptos de este almuerzo serán transmitidos en inteligencia empresarial por Alfa FM 96.3 y también por asuntos públicos. Les pido, por favor, colocar los celulares en modo silencio. Vamos ahora a invitar, a tomar la palabra, al señor presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja. Adelante. Buenas tardes a todos. Qué suerte que nos hemos estado saludando. Es un gusto recibir a la señora vicepresidente de la República, escribana Beatriz Argimón. Es un gusto también estar compartiendo esta mesa con el secretario de la Presidencia y con todos los ministros de Estado. Así que yo les agradezco a todas las autoridades nacionales que están con nosotros, a los señores embajadores y representantes de Países Amigos, a los señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, también a los medios de comunicación que están con nosotros. Muchas gracias. A nuestros queridos consocios, señoras y señores. Este es, como dijeron, el cierre del año para la Asociación de Dirigentes de Marketing después de un año y medio que hemos padecido todos sin poder hacer nada. Y eso no fue un tema fácil. Ni para ustedes, ni para nosotros. Vivir en solitario es terrible. Vivir en soledad sin abrazarse, sin besarse, sin saludarse, sin encontrarse, es terrible. Pero felizmente vamos caminando. Y aquí estamos juntos. Así que pasando un momento que yo espero sea realmente espectacular. Me tomé el trabajo y el gusto de leer los antecedentes de nuestra señora vicepresidenta. Primera vicepresidenta electa directamente a su cargo que tiene hoy. Primera mujer electa presidente del Partido Nacional. Primera mujer reelecta dos veces consecutivas a la Cámara de Representantes por el Partido Nacional. Y no sigo leyendo porque fue actriz, tuvo programa de televisión. Una maravilla, un aplauso para ella. Bueno, al marido no, yo no lo saludo. Es muy, realmente interesante, qué bárbaro. Mire, vengo junto a nuestro vicepresidente y rector de la Universidad, Roberto Breso, hicimos una nota para una universidad china. y yo decía, me salió naturalmente, yo pienso que fue contagiado por la conferencia que dio ayer el presidente de la República en su visita a Dubái. Le estaba dando saludos a los jóvenes por los Juegos Mundiales que están llevando a cabo la China y naturalmente me salió, mire, estoy hablándole a un país que tiene 1.400 millones de habitantes y nosotros tenemos 3 millones y medio. pero déjenme decirles que tenemos 187.000 kilómetros cuadrados de tierra fértil donde salen alimentos para todo el mundo, que tenemos un país espectacular que tiene ascendencia española, italiana y del resto de los países de Europa. Por lo tanto, los saludo, les deseo éxito en lo que ustedes están haciendo, pero los invito a conocernos a nosotros que estamos en tratativas con ustedes para poder firmar un convenio de libre comercio. Así que me salió naturalmente y eso es lo que yo les pido a cada uno de nosotros. Al país lo defendemos todos, no lo defiende nuestros representantes solamente. Somos cada uno de nosotros que tenemos que poner un grano de arena para sacar este país tan lindo, tan hermoso y tan pujante para poder llegar a donde queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar? A ser felices. A que esta vida que tenemos sea realmente valiosa y nos dé la dignidad que queremos cada uno de nosotros por haberla vivido. Yo lo único que les digo, gracias por acompañarnos y estamos próximos a las Navidades y al fin de año, así que como no nos vamos a ver más adelante, qué maravilla. Yo les pediría, si están dispuestos y si quieren, brindar juntos por una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que el próximo realmente nos encuentre caminando firme, sin entorpecimientos y sin detenciones. Siempre adelante, haciendo que las cosas sucedan como decimos nosotros en ADM. Así que si están de acuerdo, levanto mi copa y brindo felicidades para todos, señores. y a la señora vicepresidente, gracias por venir y acompañarnos. De verdad. Y si la señora quiere degustar primero el aperitivo o ya quiere hablar. Ya quiere hablar. Entonces, como hace nuestra institución, la invito al podio. Antes que comience a hablar, porque así ya la dejamos con todo su tiempo, vamos a hacer la entrega de un obsequio que es un cuadro, una obra plástica de un artista uruguayo. Para ti, me encantó. Allí el presidente de ADM y la vicepresidenta. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer muy especialmente al señor presidente y demás miembros de ADM la posibilidad y el honor de poder estar cerrando este ciclo de almuerzos en años especiales. Pero que igual se dieron la forma de poder seguir estando en este año como forma, como nos tienen acostumbrados, de estar informados, de tener elementos para la reflexión y fundamentalmente contribuir al país haciendo que las cosas pasen como es su lema. Así que agradecerles también a todos ustedes el estar hoy aquí en este cierre de actividades. El cierre del año siempre es bueno para tener un balance, tener balance personal pero también colectivo y a eso nos está invitando hoy ADM. Lo que el mundo vivió en el 2019 fue, sin lugar a dudas, removedor y trastocó nuestras vidas, nuestras vidas familiares, la vida de las empresas, de los trabajadores, de las sociedades, todas. Como ya sabemos, este flagelo llegó a Uruguay un 13 de marzo del 2020 y en esto quiero detenerme porque de alguna manera quiero iniciar hablando desde donde salimos a enfrentar los primeros meses de gobierno bien diferentes a lo que el presidente y su equipo habíamos esperado. por eso y aprovechando además que está el ministro Salinas vamos a empezar por hablar de materia sanitaria. Quiero decirles además que ya que es un cierre del año y un balance me pareció importante hablar de buenas noticias porque muchas veces obviamente por múltiples aspectos las noticias a fin de año un poco nos aburman y no no se suele destacar o priorizar algunas buenas noticias al cierre del año y este es un balance que quiero compartir con ustedes. y decía quiero empezar con la materia sanitaria que hemos logrado como gobierno pero también como sociedad porque esto fue un trabajo compartido un plan de vacunación que debe destacarse como parte fundamental de la batería de políticas públicas instrumentadas porque nos puso más cerca de la renormalización de las actividades económicas sociales y de esparcimiento en el país por eso podemos decir con orgullo que Uruguay se encuentra a la vanguardia en el mundo con el 76 hasta ya el 76.2% de población vacunada con dos dosis de alguna de las vacunas empleadas el plan de vacunación reflejó varios atributos de gestión existencia de los recursos necesarios para la compra de vacunas la capacidad de negociación para asegurar las dosis necesarias para toda la población capacidad de implementación de la logística para distribuir rápidamente las dosis con criterios objetivos y la cooperación de todos los uruguayos que estuvieron con sus brazos prontos a recibir sus vacunas en poco tiempo el gobierno dispuso iniciar la vacunación a los niños logramos asegurar las dosis necesarias para esta población objetivo así como el refuerzo para toda la población en el año 2022 en lo que tiene que ver con la política económica el gobierno enfrentó la conjuntura de parada por la pandemia haciendo frente a la situación sanitaria social y económica sin perder de vista los desafíos estructurales que existían desde antes de asumir y los compromisos asumidos en nuestra campaña electoral por ello la política de respuesta a la pandemia estuvo enfocada en atender las necesidades sanitarias a las personas más afectadas y a las empresas que sufrían las consecuencias derivadas de las limitaciones que impuso la conjuntura me gusta destacar el plan de atención a las MIPIMES en particular fue amplio y contundente incluyendo exoneraciones fiscales créditos en condiciones muy convenientes novedades en el seguro de desempleo tradicional un nuevo seguro de paro parcial ampliamente utilizado entre otras medidas y aquí otra nota de destaque un año atrás el desempleo se ubicó en el 10.5% y hoy se ubica en un 8% también es buena la noticia sobre la recuperación del empleo que se está produciendo en línea con las previsiones del equipo económico se recuperaron 38.000 empleos en el promedio de año a septiembre respecto a igual periodo del 2020 en línea con las proyecciones de crear 45.000 puestos de trabajo este año también es una buena noticia el descenso del número de trabajadores en seguro de paro en términos desestacionalizados el tercer trimestre del 2021 la cantidad de ocupados alcanzaron niveles prepandemia último trimestre del 2019 en octubre se registraron 51.379 trabajadores en seguro de desempleo la cifra más baja desde que empezó la pandemia el número de trabajadores en régimen tradicional de seguro de paro 34.828 se encuentra 10.000 personas por debajo del promedio del 2019 hace escasas semanas el INE hizo trascender noticias por demás alentadoras la pobreza descendió del 11.6% a 10.2% 1.4 puntos porcentuales menos lo que representa que unas 50.000 personas dejaron de ser pobres comparado obviamente con el primer semestre del 2021 con el promedio del 2020 y esto a mí me interesa mucho destacarlo la principal reducción se concretó en los menores de 6 años de 21.3% a 16.1% unos 13.000 niños seguido por la franja etaria de 6 a 12 años paralelamente el gobierno fue sensible a la situación incrementando las transferencias sociales en forma importante durante el año 2020 las transferencias sociales se incrementaron en el 56% hablando en términos reales y aumentaron en 40% la cantidad de personas beneficiarias alcanzando a más de 840.000 de forma directa y más de un millón en forma indirecta en la rendición de cuentas y hasta el fin del mandato y me interesa por sobre todas las cosas destacarlo se destinó que precisamente 50 millones de dólares por año se destinarán para los más vulnerables en el tramo de la primera infancia este es un plan inédito abarca distintas instituciones y consiste en medidas estructurales para atender de manera directa a los niños de 0 a 3 años de los sectores más vulnerables es decir desde que nacen hasta que cumplan 3 años la iniciativa incluye transferencias orientadas a la compra de alimentos y productos básicos acompañados de programas de acompañamiento familiar aumento en la cantidad de centro CAIF coordinación con ANEP y ampliación de la cobertura de salud entre otras propuestas todas estas respuestas significaron más inversión social pero a diferencia de lo que sucedía anteriormente no se recurrió a incrementar los impuestos para afrontarlo de esta forma este gobierno cumplió su compromiso de no incrementar impuestos pese a que le tocó una coyuntura mucho más desafiante que la prevista este es un elemento central de la nueva estrategia de desarrollo basada en la captación de inversión nacional y extranjera para generar empleo de calidad y para mejorar la calidad de vida de los uruguayos pero también es importante poder hacer una reseña de una nueva base y de señales que están siendo auspiciosas es importante destacar todos estos elementos porque explican la base desde donde nos paramos para que Uruguay pueda pensar en una nueva etapa de recuperación económica de la que ya tenemos señales auspiciosas si hoy estamos viendo cómo se incrementa la inversión y se recupera el empleo y podemos pensar en reformas estructurales que pongan a nuestro país en un camino al desarrollo realista y sustentable es por la forma en que este gobierno conjuntamente con la población enfrentó la pandemia para ejemplificar lo señalado podemos mencionar algunos datos en primer lugar en cuanto a la inversión en lo que hace referencia a la Comap es decir a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones tenemos tenemos al 31 de septiembre 3.300 millones de dólares en proyectos de inversión que tendrán un importante impacto en nuestra campaña electoral hablábamos de realizar reformas estructurales algo que nos parecía imprescindible debemos destacar entonces la agenda de reformas estructurales en las que estamos avanzando que demuestre la visión del largo plazo que tenemos para el país y que su conjunto se puede resumir en una mejor institucionalidad económica mayor competitividad y mejor calidad de vida para todos los uruguayos si uno mira el déficit del gobierno se redujo en un 5.8 del PIB en el 2020 a 4.7% en los 12 meses cerrados a octubre del 2021 en todos los casos excluyendo el efecto de los denominados cincuentones si dejamos de lado el apoyo a través del fondo COVID el 1.7 del producto nos muestra que el gobierno central tiene un déficit del 3% del producto es el resultado fiscal más bajo desde noviembre del año 2018 2018 una reforma muy importante es la nueva institucionalidad fiscal que incluye como uno de sus componentes centrales una regla fiscal aunque no se limita solamente a ella esta nueva institucionalidad fiscal ha sido clave junto al cumplimiento por primera vez en mucho tiempo de todos los objetivos fiscales planteados en la ley del presupuesto para el mantenimiento del grado inversor de nuestro país el avance en este aspecto es central para alcanzar la sostenibilidad fiscal de largo plazo elemento clave para la previsibilidad y la estabilidad macroeconómica en cuanto al mercado laboral que obviamente es central en la vida de una sociedad debemos destacar que el principal foco de la octava y novena ronda ha sido precisamente el empleo en los consejos de salario tanto los trabajadores las empresas como el propio ministerio de trabajo y seguridad social estuvieron de acuerdo en tener una octava ronda puente de un año en momentos de gran incertidumbre la novena ronda tiene la novedad de diferenciar las empresas más afectadas de la pandemia del resto las que están precisamente definidas por ley en la pauta a su vez se propuso un tratamiento diferencial para las microempresas del resto esto es algo histórico que considera las diferencias entre las microempresas y las demás existentes otro punto destacable es la ley de empleo la nueva ley de empleo número 19 9.973 sancionada por el parlamento que hace hincapié en la promoción de oportunidades de empleo para personas jóvenes y mayores de 45 años que pertenezcan a los colectivos sociales más vulnerables busca focalizar con mayor precisión quienes pueden ser los beneficiarios de estas iniciativas que suponen de parte del Estado otorgar beneficios a los empleadores que contraten trabajadores de ciertos colectivos sociales que son los más afectados por la situación de empleo las poblaciones beneficiarias de esta forma son los jóvenes las personas mayores de 45 años y las personas con discapacidad en cualquiera de estos tres colectivos hay una cláusula diferencial en cuanto al beneficio mayor para el caso de las trabajadoras mujeres se trata de un subsidio por 12 meses imputándose como crédito con respecto a obligaciones del Banco de Previsión Social en lo que respecta a los jóvenes la ley tiene dos modalidades en la modalidad de primera experiencia laboral se otorgará un subsidio por cada joven que se contrate por un valor de 6.000 pesos mensuales para la empresa contratante en el caso que sea una joven mujer será de 7.500 pesos al monto el cambio importante de los 12 meses que dura el subsidio se mantendrá una exoneración de aportes patronales por ese trabajador mientras se mantenga el empleo hasta que el joven cumpla 25 años en la modalidad trabajo protegido joven se establece en vez de un monto determinado un subsidio que será hasta el 80% de la retribución del joven con un monto máximo que no podrá superar el 80% de dos salarios mínimos nacionales y nos parece algo que es necesario destacar porque estamos hablando de economía pero también en el mundo la economía ha decidido incorporar los temas ambientales precisamente en la política económica y así lo ha anunciado nuestro país se ha establecido la ley de presupuesto que los aspectos ambientales deben ser incorporados a la elaboración de la política económica y en particular de la política fiscal en la rendición de cuentas del año 2020 aprobada por el Parlamento hay medidas concretas como la consideración para el IMS y a los combustibles en vez de un precio fijo por litro enajenado un nuevo cálculo en función de las emisiones de dióxido de carbono el Ministerio de Economía y Finanzas con apoyo técnico del BID y en conjunto con ministerios que abordan estas temáticas están trabajando en el diseño de un bono soberano vinculado a indicadores ambientales sobre la base de compromisos de cambio climático que el país ha asumido internacionalmente otro capítulo que nos interesa reseñar brevemente es nuestra política de inserción internacional ha sido de alguna manera una política de inserción diferente Uruguay viene promoviendo la modernización y flexibilización del Mercosur con el objetivo de lograr una mejor inserción internacional para nuestro país este es un aspecto clave para la mejora de la competitividad en particular para lograr el acceso a mercados en condiciones más favorables o al menos lograr las mismas condiciones con que ya cuentan algunos de nuestros competidores queremos queremos seguir perteneciendo al Mercosur y generar mejores condiciones de competitividad para nuestros exportadores en otros mercados esta es la estrategia que estamos siguiendo y en la que estamos dando pasos concretos porque es fundamental generar más empleo para los uruguayos el anuncio al comienzo del comienzo del proceso para alcanzar un TLC con China ha sido una noticia relevante de este año estamos realizando conjuntamente el estudio de factibilidad que esperamos que pueda concluirse antes de fin de este año para dar paso a las negociaciones formales en sí mismas más de la mitad de los aranceles que pagan los exportadores uruguayos se pagan en China lo que da dimensión de la relevancia de este posible acuerdo ustedes seguramente recordarán que la educación y sus reformas fue clave en nuestra campaña electoral es un aspecto clave para el desarrollo del país sin lugar a dudas en marzo del año 2021 se inició el año lectivo con presencialidad en los centros educativos siendo uno de los pocos países de América Latina en donde esto ocurrió por primera vez se elaboró un plan de inicio de cursos un documento realizado por los equipos técnicos para brindar insumos y guías de acción a los docentes y maestros en el documento se establecen lineamientos pedagógicos para cada uno de los subsistemas de ANEP delimitándose módulos de la bienvenida priorizaciones curriculares con foco en los estudiantes con mayores vulnerabilidades se establecieron orientaciones generales sobre los aspectos socioemocionales también específicos para cada subsistema educativo con énfasis en la convivencia y la resolución de conflictos y también se le dan estrategias a los docentes para afianzar la educación combinada se elaboró un plan de infraestructura para el año 2021 que permitió un inicio de cursos sin los eternos reclamos por la situación de los locales se realizaron a través de la corporación nacional para el desarrollo intervenciones de menor porte como el desmalezamiento limpieza general de los centros en forma previa al inicio de cursos así como la adquisición de al menos 100 aulas móviles y baños a su vez se decidió hacer un llamado solidario público para el préstamo de locales para ser utilizados como espacio educativo y de esa forma lograr una mayor presencialidad lo que generó una respuesta realmente muy favorable de la sociedad logrando la colaboración de las intendencias organizaciones sociales y diversos organismos del Estado una de las grandes dificultades que ha persistido en el tiempo ha sido la falta de auxiliares de servicio realidad que en el marco de la emergencia sanitaria se hizo aún más notoria este año se solucionó realizando un llamado que genera una bolsa de horas para ser utilizada por cualquiera de los subsistemas de ANEP esta medida fue acompañada por una entrega masiva de insumos sanitarios en cada centro previo al inicio de las clases mediante un trabajo en conjunto con ANTEL donde intervinieron técnicos del organismo y los arquitectos de cada departamento de la ANEP se instalaron aproximadamente 25 antenas en diferentes escuelas rurales lo que les permitió contar con un acceso a internet en lugares donde no había conectividad y por ese convenio se seguirán instalando de estas antenas se dispuso la obligatoriedad del registro de la asistencia en el marco de la educación a distancia y el registro de los docentes de las actividades que realizan ya sea en la libreta digital o en la plataforma URI por lo que ahora tenemos la información de la asistencia de los niños a los centros educativos en forma digitalizada por primera vez la educación pública brindó servicios de alimentación en los meses de vacaciones así durante el periodo enero-febrero 99.772 estudiantes recibieron prestación alimentaria ya sea mediante la entrega de ticket o por transferencias en la asignación o el plan de equidad a partir de la semana de turismo se incrementaron los beneficiarios incluyendo a quienes concurren al servicio de comedor a partir de marzo del 2021 llegando a un total de beneficiarios de 158.717 niños para finalizar es importante tener en cuenta y destacar las acciones del gobierno nacional que han permitido mejoras en las políticas contra la inseguridad y han dejado como resultado disminución de la baja en los delitos en la lucha contra la violencia doméstica y de género gracias a las políticas implementadas por el ministro Jorge Larrañaga hoy existen tobilleras para cubrir todos los casos de violencia doméstica única herramienta que hasta ahora ha funcionado de alguna manera en términos de prevención de este flagelo en el año 2020 se incrementaron en un 50% logrando así tener 1500 al cerrar el año esto implicó una ampliación del presupuesto en esta materia de 4 millones de dólares que fue destinada por el ministerio de economía y finanzas otra de las herramientas fundamentales y largamente esperada contra la violencia de género fue la creación de los juzgados especializados en materia de género se otorgó presupuesto para la creación de 3 de ellos en el interior del país 2 de ellos ya en proceso de instalación y aquí me voy a permitir dar una noticia que yo considero de singular importancia aunque a veces no sea de las que más se resalte señor ministro de salud señora ministra Irene Moreira usted que como varias de las que estamos aquí hemos hablado de lo importante que no haya diferencias en todo el tema de la prevención la detección del cáncer de mama lo importante que sería que todas las mujeres sin distinción pudieran acceder a prótesis mamaria podemos decir y es un logro para celebrar que el 100% de las mujeres que deban realizarse un procedimiento de reconstrucción mamaria van a recibir su prótesis de mama van a recibir además el expansor las mujeres más vulnerables que antes no tenían acceso por falta de recursos y estar por fuera del sistema quedarán cubiertas de forma gratuita se incorporó también la radiación por radioisótopos para el estudio del ganglio sentinela para el 100% de las mujeres que tengan que realizarse una mastectomía los estudios de mamografía que hasta el momento son opcionales para las instituciones de salud pasarán a ser obligatorios desde el año 2022 hasta el 2024 ha quedado demostrado que los derechos y la real accesibilidad no solo nos preocupan sino que nos ocupan asimismo el 27 de marzo del 2022 el pueblo uruguayo se va a pronunciar en referencia a 135 artículos de la ley de urgente consideración una ley que nos va a encontrar en la primera fila en su defensa una ley al decir del señor presidente de la república justa popular y necesaria cuyo contenido son los temas que la ciudadanía nos marcó como prioritarios tema que este gobierno entendió fruto de largas recorridas a lo largo y ancho del país que eran de orden atender además sometimos primero un programa elaborado entre todos a consideración de la soberanía popular una ley que da seguridad pero no solo en términos de seguridad pública nos da seguridad en materia de educación nos da seguridad hacia una auténtica descentralización y de apertura al mundo en conclusión un país que adoptó la política de libertad responsable de la mano de la solidaridad para enfrentar una pandemia un país que hoy es reconocido que a finales del pasado mes de octubre logró la mejor puntuación entre 63 países emergentes del índice ESG del Shippie Morgan que integran los factores medioambientales sociales y de gobernanza en síntesis hemos logrado atravesar lo que esperamos haya sido la peor cara de esta pandemia apoyando a los sectores más vulnerables a las MIPIMES y brindando todos los recursos necesarios a nivel sanitario social y económico al mismo tiempo generamos las bases para la reactivación y un nuevo modelo económico que nos ponga en camino a un desarrollo económico social sustentable y sostenible en el tiempo hemos transitado un difícil pero fructífero camino y somos conscientes que aún nos quedan grandes desafíos en pos de la mejora de la calidad de vida de la población de este gran y productivo país pero quiero decirles que nada de esto hubiera sido posible si no hubiéramos tenido la firmeza de un presidente que con la sensibilidad que lo caracteriza supo hablarle directamente a la población en momentos difíciles pedirle y exhortarlos a hacer uso de la libertad responsable pero a su vez con firmeza hacer que este país pese a los difíciles momentos que estábamos viviendo no se detuviera por eso en nombre de lo que hoy quise compartir con ustedes un país y un gobierno que no debe detenerse muchas gracias agradecemos agradecemos las palabras de la señora vicepresidenta de la república le vamos a dar ahora la oportunidad a los periodistas que nos acompañan Valena Castaldi y Luis Custodio de formular sus propias preguntas obviamente y las del público adelante ustedes muchas gracias a todos saludo para la señora vicepresidenta la voy a llevar unos minutitos al otro recinto del parlamentario de donde tuvo que salir de apuro para aquí seguramente los que están presentes muchos lo sepan la esperan porque y estoy seguro que en su celular debe haber muchos mensajes a propósito de esto dejó en manos de sus compañeros de bancada y al resto de los legisladores un tema que que ha preocupado mucho en estos días que se instaló fuerte que tiene que ver con las modificaciones a la regulación de suelos de calidad forestal no le voy a pedir que me diga qué está pasando ahora porque no lo sabe pero sí que me dé su opinión acerca de este proceso de un proyecto que viene con una aprobación ya de diputados y que va a un seguro veto de acuerdo a lo que anunció el presidente de la república sí efectivamente en realidad esa deliberación que en principio se iba a hacer en el día de ayer por solicitud de bancadas diferentes se está llevando adelante en este momento y tiene que ver con un con un tema que entendemos cada tanto además aparece en la agenda parlamentaria fruto precisamente de que hace mucho tiempo contamos con una ley que tiene que ver precisamente con la utilización de nuestros suelos para la forestación pero que en principio desde la coalición de gobierno tenemos miradas diferentes el mismo no forma parte del acuerdo que hicimos entre los partidos políticos que formamos parte de la coalición de gobierno intentamos llevar adelante un acuerdo pero pese al poder ejecutivo haber enviado decretos para a ver si podíamos precisamente no tener que transitar el debate de una nueva ley no hubo acuerdo y por tanto hoy se está debatiendo en el senado como corresponde no solo a un país sino a partidos democráticos que formamos esta coalición con la libertad que corresponde así que no sé todavía lo que pasó pero seguramente mitad de tarde se esté verificando la votación de esta ley El Poder Ejecutivo incluso dio a conocer un decreto que buscaba de alguna manera una solución a este tema pensó que no se iba a llegar a tratar este proyecto que iba a colmar las expectativas esa nueva regulación esos ajustes que hizo el Poder Ejecutivo teniendo en cuenta además esta realidad que el Presidente ya había advertido que no iba a dar curso a este proyecto Sí pensamos que podía darse la posibilidad de un acuerdo pero también es verdad que para uno de los partidos de la coalición este es un proyecto muy importante y que entendió que lo que contenía la presentación de ese decreto que se hizo este lunes en la Cámara no atendía todas las consideraciones que ellos esperaban así que no habiendo acuerdos se pasó como corresponde a su votación en el plenario Vicepresidenta en su respuesta hizo referencia a las diferentes visiones que pueden existir dentro de la coalición y precisamente este proyecto de ley forestal lo que deja en evidencia es que Cabildo Abierto con el Frente Amplio puede acceder a negociaciones y asociaciones circunstanciales como Presidenta de la Asamblea General y teniendo en cuenta lo que viene a futuro y los proyectos que están pendientes ¿cómo cree que puede incidir este tipo de asociaciones circunstanciales en el futuro? y en segundo lugar analistas del escenario político entienden que este tipo de acuerdos dañan a la coalición ¿qué opina al respecto? Bueno, yo tengo alguna mirada diferente en principio porque nosotros somos partidos distintos que formamos una coalición centrada en acuerdos puntuales que fue lo que se sometió el compromiso por el país que sometimos a la ciudadanía somos partidos diferentes podemos tener miradas diferentes en distintos temas y la democracia también es eso y por lo tanto yo siento que fruto de esa democracia que por suerte vivimos hoy un partido de la coalición de gobierno vota con el partido de la oposición porque entienden que en ese tema hay puntos en los que están de acuerdo esa es la democracia que a nosotros nos pueda de alguna manera motivar a seguir fortaleciendo una coalición de gobierno muy joven sin lugar a dudas pero estamos dispuestos y poniendo todo para que se siga fortaleciendo ¿y entiende que no debilita el gobierno? no, para nada debilitaría un gobierno si parte de los temas que están en el acuerdo tuvieran discrepancias en la coalición de gobierno pero no ha sido ese el tema que se han hecho recuerden que ustedes también pueden participar hay un número celular que si no me equivoco 098788999 pueden participar enviarnos las preguntas también señora vicepresidenta esta presentación de este proyecto hoy de otros que estos días han ocupado mucho lugar en el trabajo legislativo y que han quedado buena parte de ellos para el periodo próximo porque en definitiva estamos cerrando el periodo hoy de alguna manera son el saldo de un año donde en términos relativos no podemos hablar de una gran producción legislativa muchos de los temas más importantes que surgieron provenieron del poder ejecutivo ¿qué balance se hace de la producción legislativa este año y al mismo tiempo cuáles son en calidad de presidenta del senado de la asamblea general sus prioridades legislativas para el año próximo bueno yo les voy a les voy a contar algo que para mí es muy importante la democracia es un activo que tenemos como país el año pasado fue un año muy difícil y a diferencia de lo que suele pasar los primeros años de un legislativo donde el centro está dado en el debate de una ley de presupuesto fue un año de producción legislativa atípica donde todos los partidos políticos hicieron posible que el parlamento nacional no parara de funcionar en ningún momento pese a protocolos muy estrictos a que además teníamos problemas de funcionamiento porque obviamente el reglamento no podía prever que algún día íbamos a tener que funcionar en forma híbrida y ver las votaciones cómo se verificaban bueno allí todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo y nos dimos la forma de poder trabajar y no y no dejar para nada frenada ninguna actividad parlamentaria y en ese sentido fue un año típico de producción legislativa fue el año de más producción legislativa de los primeros años de legislativos ¿por qué? porque parlamento acompañó todo aquello que era indispensable que básicamente provenía del poder ejecutivo pero tenía que ver con la forma de cómo enfrentábamos la pandemia desde la creación del fondo COVID la extensión de seguros de desempleo y así podemos seguir nombrando múltiples proyectos de ley que atendían la situación sanitaria por eso fue un año diferente este año empezó a parecerse un poco más a los años normales pese a que todavía seguimos transitando la pandemia ¿por qué? porque empezaron los legisladores a producir proyectos ya sea a título personal o de bancadas parlamentarias y en realidad fue un año que tuvo que componer lo que se enviaba del poder ejecutivo como prioritario por los tiempos que vivimos pero empiezan a debatirse distintos temas que ya tienen que ver con el debate de esta nueva legislatura y fue por eso un año diferente también porque tuvo que de alguna manera ir acompasándose la situación con los aportes de los legisladores igualmente aprovecho este escenario para contar dos temas que me parecen importantes instalamos la comisión del futuro es una comisión muy atípica es una comisión que funciona en algunos países del mundo la primera fue en Finlandia que en realidad tiene un acompañamiento de UNESCO y que tiene una forma de trabajar diferente primero es una comisión de la asamblea general por tanto está constituida por diputados y senadores creo que Malena sigue esta comisión y está constituida además en forma permanente de intercambio con las distintas agencias y las universidades esto nos ha permitido algo que es novedoso y es que nos ponemos ya a debatir temas de la agenda del futuro hoy y lo estamos haciendo todos los partidos políticos juntos entonces es el proceso inverso a que los partidos lo debaten y luego sus legisladores después de la campaña electoral lo vuelcan al parlamento aquí temas tales como el cambio climático los sistemas alimentarios el rewiling todos esos temas que en el mundo hoy se están debatiendo lo estamos debatiendo en el parlamento todos los partidos políticos estamos realmente con muchísimas expectativas de esta comisión que nos saca de lo que es un estilo tradicional de trabajo para adelantarnos a los temas de una agenda de futuro que nos permitan para una próxima campaña electoral ya tener debatidos entre todos los partidos muchos de esos ejes temáticos que son de una agenda de hoy ya más que de mañana comparta con ustedes cuáles pueden ser los proyectos que a su juicio van a ser prioritarios al inicio del próximo periodo por favor bueno yo creo que hay algunos proyectos últimamente se está haciendo fuerte temas que tienen que ver con la bioética temas que tienen que ver con todos los aspectos de un mundo que avanza hacia lo digital las criptomonedas todos esos temas están acaparando la atención de muchos legisladores y me parece que va a haber un vuelco en este periodo parlamentario donde va a haber temas que nos van a invitar precisamente a debatir temas que hasta ahora no habíamos debatido y si me permiten espero que el próximo año Uruguay al igual que todos los países de avanzada y de democracia sólidas puedan debatir una ley de paridad en el Parlamento Nacional me parece indispensable que Uruguay transite la paridad entre hombres y mujeres así que esperemos que ese sea uno de los temas que se en debate Vicepresidenta desde una perspectiva de auto evaluación ¿con qué satisfacción principal se queda de este periodo legislativo y qué cosas le quedan en el debe? lo principal yo resalto mucho y lo hacemos cada vez que podemos y hablando del activo de nuestra democracia a mí me pareció muy bueno el Parlamento sentando acuerdos para trabajar en los peores momentos de la pandemia y yo lo destaco porque ahí hubo una voluntad política de todos los partidos políticos con representación parlamentaria después el seguir trabajando en algo que para este gobierno es muy importante por los tiempos y por lo que implica los desafíos en el siglo XXI y es el mostrar el país en el mundo y nuestro Parlamento es un activo muy importante muchas veces no se sabe pero cuando los legisladores salimos del país en delegación Uruguay a diferencia de otros Parlamentos llevan posiciones país y eso nos ha destacado a tal punto que bueno quien habla tiene el orgullo de pertenecer al Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria donde más de 170 Parlamentos formamos parte de la misma pero además por primera vez en la historia en el mes de junio del año próximo el Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria va a sesionar en Uruguay porque entiende que sería muy bueno que una pata de la Unión Interparlamentaria para América Latina y el Caribe estuviera en Uruguay por lo que significa la solidaridad democrática en nuestro país así que eso para mí es uno de los aspectos muy importantes en el destaque de actividad que tenemos los parlamentarios y que muchas veces no se sabe en el debe bueno este año hemos podido llevar adelante esa apertura del Parlamento que queremos seguir llevando adelante a la sociedad se han desarrollado múltiples actividades pero la pandemia nos limitó muchísimo tanto en la organización como en aquellas que pudimos organizar que tienen que ver básicamente con temas sociales y de preocupación de la sociedad que nos viene a plantear debates asesoramientos que podamos conseguir teníamos un protocolo muy rígido entonces eso nos limitó mucho en la posibilidad de esa apertura que queremos tener teniendo presente además que en el año 2025 el Palacio Legislativo cumple sus primeros 100 años y por tanto la apertura y ese acompañamiento de la sociedad ustedes saben que de acuerdo a sondeos el Palacio Legislativo es el emblema sin lugar a dudas para la ciudadanía entonces queremos seguir avanzando en una ampliación de lugares de encuentro y en eso estamos trabajando fuertemente todos los partidos políticos esperemos el año que viene algo que también para mí es muy importante ustedes saben que es habitual que las escuelas nos visiten creo que cuando uno es grande y llega de nuevo al Palacio Legislativo dice yo vine aquí a la escuela después no había vuelto pero nos parece por la importancia de lo que significa desde el punto de vista cívico que es hora de que los liciales vengan al Parlamento Nacional así que esa es otra de las propuestas que no pudimos llevar adelante este año que proviene de los propios funcionarios del protocolo del Palacio Legislativo y es una promesa así que el año que viene ojalá podamos hacerlo bien agradezco una de las preguntas que nos ha llegado del público cuando usted participó de la cumbre sobre sistemas alimentarios recuerdan aquí dijo que nuestros sistemas productivos sobre todo los ganaderos nos diferenciaban del mundo la pregunta es si es el vínculo de los productores o de las familias con la tierra un diferencial sin lugar a dudas en realidad ustedes saben que el presidente de la república tomó la decisión que fuera yo quien concurriera a la precumbre alimentaria precisamente porque existe un lobby sobre la forma de el cuidado del ganado y sus repercusiones en la alimentación y por lo tanto de pronto se pone en una bolsa sistemas de cómo se cría el ganado en distintos países con el nuestro que es basado obviamente en lo natural un país que tiene matriz agrícola ganadera y que por lo tanto ha cuidado siempre la forma desde el punto de vista de esa protección ganadera y por eso fui a dar nuestra opinión hablar de la forma en que en los sucesivos gobiernos y en las distintas etapas del país se ha ido mejorando y cumpliendo con convenios internacionales que hemos ratificado como país cuidando precisamente ese equilibrio del cuidado del ambiente pero también de la calidad de nuestro ganado y sus cuidados así que dio resultado esa precumbre porque nuestra postura fue acompañada por países de América Latina lo que nos permite y esto la verdad pasó hace dos días que FAO haya venido a manifestarnos su voluntad de profundizar todo lo que tiene que ver con los derechos alimentarios desde Uruguay en virtud de la postura que tenemos como país y porque además creo que hablando de futuro y hablando de lo que significan los sistemas alimentarios en el mundo Uruguay tiene mucho para aportar desde aquí y no solo en calidad sino en volumen En su presentación hizo un reconto de cuáles han sido las medidas y los resultados que obtuvo el gobierno con las decisiones que ha tomado principalmente en pandemia El próximo 27 de marzo habrá un referéndum por la derogación de 135 artículos de la LUC ¿Cuánto condiciona al gobierno que efectivamente esos 135 artículos sean derogados? Bueno vieron que está todo el debate de si es realmente un plebiscito al gobierno sino a mí no me no me gusta desnaturalizar las herramientas que constitucionalmente la ciudadanía tiene Ustedes saben que y lo decía yo tengo un compromiso con la ley de urgente consideración especial porque primero hice campaña con el presidente como fórmula del partido nacional luego hicimos campaña por la coalición de gobierno y todos los ejes temáticos que la ley de urgente consideración tienen y muchos más el presidente decía todos estos puntos que además vienen de haber recorrido el país a lo largo y ancho de todo el territorio de alguna manera nos lo marcó la gente por lo tanto es un proyecto de ley muy importante para el gobierno vuelvo a decir tenía muchísimos más artículos en el debate parlamentario quedaron menos y en realidad la oposición votó por ejemplo el 52% del texto tal cual salió la ley fue votada por la unanimidad de los partidos solo 135 artículos se están sometiendo a plebiscito por lo que ustedes entenderán que es mucho más abarcativo el contexto y el gobierno ha venido funcionando con esta ley vigente y va a seguir funcionando independientemente de que estos 135 artículos deben revisarse usted dice que no afecta entonces el plan y la ejecución de gobierno a futuro con o sin esos 135 artículos así como el gobierno no se detuvo pese a tener otra planificación con la pandemia que tuvimos que enfrentar a los pocos días no nos va a detener que 153 artículos sean en un plebiscito derogados hay otras formas de llevar adelante las reformas que le prometimos a la gente y que la gente cuando nos votó decidió que ese fuera el camino a seguir y en materia de seguridad tampoco no, tampoco tengo otra pregunta aquí que proviene del público y desde un tema que usted no nombró no mencionó cuando hizo referencia a la agenda del año próximo pero no por eso entiendo que no lo considere importante y que es la reforma a la seguridad social nos preguntan en qué punto está en definitiva está en manos del poder ejecutivo para la presentación de un proyecto el año próximo cuál es la dinámica trabajo qué prevé nosotros estuvimos siguiendo el trabajo de la comisión que estuvo encargada primero de hacer un diagnóstico de la situación de las distintas cajas de todas las cajas y luego la presentación del informe final y lo que serían los temas a considerar en un proyecto de ley en ese sentido nos hicimos del informe que es muy completo el señor presidente de la república también y tengo entendido que a partir de marzo se estará evaluando la posibilidad de enviar un proyecto de ley para llevar adelante una reforma que todos los partidos en campaña electoral sostenemos que es indispensable pero que a veces ha habido problemas en su concreción será uno de los proyectos que se presente sí o sí al inicio del periodo usted habla de los primeros días de marzo yo siento que en marzo va a estar la evaluación de lo entregado al poder ejecutivo y es el poder ejecutivo quien determinará si envía o no el proyecto de ley pero creo que sin lugar a dudas frente a lo que fue un trabajo muy exhaustivo ha quedado claro lo necesario de modificar el régimen previsional le traslado una pregunta que llega desde el auditorio vicepresidenta dice viendo la serie de gestiones de carácter social que hoy ha expresado en su presentación ¿por qué piensa que el discurso opositor del frente amplio insiste en que el gobierno promueve recortes de gastos sociales? bueno a ver uno no puede llevarse por relatos que se construyen desde la oposición o desde parte de la oposición por eso hemos decidido y yo resalto lo de hablarle directamente a la ciudadanía de hablar de lo que estamos haciendo permanentemente comunicar a la ciudadanía lo que el gobierno hace hoy aquí lo que hicimos fue brevemente quedó mucho por decir poder transmitir lo que se está haciendo y en ese sentido queda claramente definido lo que fue el comportamiento aún en momentos muy difíciles de un gobierno que por sobre todas las cosas pensó en primer lugar en los más vulnerables sin violar algo que para nosotros era importante es decir el aumento de impuestos y básicamente no dejando de lado aquello que prometimos entonces se hace necesario primero cuando hablamos decir desde dónde arrancamos por eso señalamos de qué forma llegamos al gobierno y qué tuvimos que enfrentar a los pocos días y cómo pese a todo eso nos dimos tiempo primero para la situación difícil ocuparnos de los más vulnerables y de las situaciones más vulnerables sin dejar de avanzar en lo que habíamos prometido y eso aunque haya relatos que con todo derecho hace la oposición nosotros tenemos claro que la ciudadanía lo tiene claro hay más preguntas de los participantes se comenzaron a animarse ahora una de ellas apunta a la comisión de futuro a la que usted hizo referencia antes y se le solicita que profundice un poco en el tema el planteo es si será un espacio de trabajo en conjunto donde legislar pensando en políticas de Estado precisamente a ver si la comisión de futuro lo que hace es plantear un tema recurrir a tener especialistas de primer nivel para primero informarlos porque obviamente son ejes temáticos a los cuales estamos accediendo y que tienen que ver mucho con temas que realmente aparecen en la agenda en los últimos tiempos y donde se precisa tener insumos para el debate por lo que lo primero que estamos haciendo es convocando especialistas nacionales e internacionales para no solo tener un ayuntamiento de lo que pasa en el país sino a nivel internacional por ejemplo en el cambio climático y en otros de los temas en los temas de la digitalización que es tan importante y en ese sentido luego si poder si podemos y nos dan los tiempos el poder sugerir proyectos de ley con base a acuerdos de todos los partidos si y que está vinculada con con políticas culturales la vicepresidenta y el planteo es de qué forma se está apoyando al sector de la cultura en el país bueno eso es uno de los temas que que también y pese a la pandemia se buscó seguir trabajando porque si hay algo importante que en épocas difíciles queda notoriamente demostrado es el rol de la cultura especialmente en momentos difíciles y eso se hizo y yo resalto lo que fue la actividad permanente del SODRE en todos sus subsistemas acompañándonos en la medida de las posibilidades no solo a los montevideanos porque lo que se está verificando a nivel cultural es una auténtica descentralización sabemos que queda mucho por trabajar pero sentimos que hay un camino en políticas culturales mucho más integrado que en otros tiempos donde Montevideo y el interior ya no tienen los límites sino que precisamente se trabaja mirando a un país respetando también aquellos momentos culturales que cada departamento se da de acuerdo a su identidad pero hay una política nacional mucho más integrada el fin de semana en una entrevista con el diario El Observador se refirió a su futuro político además del futuro político del país y del partido nacional dijo que llegó con el presidente y que termina con el presidente teniendo en cuenta el amplio apoyo en la opinión pública que tiene y además su perfil de articuladora dentro del partido nacional descarta hoy ser candidata por la fuerza política a la presidencia en realidad y por suerte tengo acá varios conocidos yo nunca me plantee ni ser vicepresidenta ni ser presidenta y lo pueden decir y resisto archivos lo que si tengo claro es que mi partido me va a tener en la primera línea allí donde me necesite porque estoy absolutamente convencida primero de la importancia de la coalición de gobierno el rol que ocupa mi partido y si se me permite lo indispensable de la mirada femenina en los cargos de decisión pública para reafirmar entonces si el partido nacional se lo solicita o si el propio presidente se lo solicita usted accedería a ser candidata formo parte de un equipo y lo que el presidente determine y el equipo determine va a ser finalizamos entonces gracias muchísimas gracias si puedo aprovecho ya que es el último almuerzo desearle lo mejor a la directiva de ADM y a todos ustedes tenemos el más lindo de los países vamos a disfrutarlo en la medida de nuestras posibilidades y estoy absolutamente convencida con el activo democrático y con el fortalecimiento de las distintas actividades que se vienen vislumbrando vamos a poder vivir con una muy buena calidad de vida en el mejor de los países del mundo muchas gracias aplausos a a a a a a a a Gracias por ver el video